La fe de los peregrinos en la Virgen de Suyapa es inquebrantable, sus milagros son reales y una forma de agradecer es a través del sacrificio. Este hombre inició su romería desde el Estadio Nacional y lo hará hasta que su hija de un año cumpla 15. Él llegó de rodillas hasta su altar para decirle gracias por tus milagros, Virgencita de Suyapa. Agradeciéndole a la Santísima Virgen por mi hija. No podíamos tener hijos con mi esposa y la Virgen nos hizo un milagro. Es mi forma de darle gracias. La fe mueve montaña, dice Félix Cervellón, este pequeño hombre residente en la aldea Las Gradas del Epaterique. La Virgen, que es como su madre, lo curó de su oído y no ha vuelto a padecer más. Yo le pedía de corazón, mire, que yo era enfermo oído y viera cómo me engedía. Y entonces yo le pedía a ella que me curara, le pedía de corazón a ella que me compusiera, que me diera la salud en mi oído y me curé. Gracias a Dios, mire. Y ella, la virgenita de Suyapa, que me tiene bien alentado. Esta peregrina originaria de Chiligatoro, Intibucá, hace la fila para comer espaguetes preparados en los albergues del Santuario de Suyapa. Ella está muy agradecida con la Virgen de Suyapa por devolverle la salud de su madre. Se me cumplió mi sueño y gracias a ella tengo la salud de mi mamá, que estuvo postrada siete meses, tres meses sin comer y todo lo demás era un velatorio para ella. Solo no podemos salvar a mi papá. Hoy vine a pagar la dispensa de mi papá. Sin duda, la diminuta imagen de la Virgen de Suyapa es uno de los principales símbolos de fe y esperanza de miles de hondureños. María Oliva, de origen lenca, así lo reitera. Que usted me diste varias hijas, hijos, varones, te agradezco. Que usted me bendeciste mi salud. La Virgen de Suyapa, representada en una estatuilla que nos evoca o recuerda a la Virgen María, es una digna guía espiritual de los peregrinos. El peregrino es el centro de la celebración porque, digamos, él viene a entrar en comunión con Dios y entonces al centro está Dios juntamente con aquellos que él ama. Decenas de peregrinos permanecieron aquí en el santuario de Suyapa desde el sábado anterior y hoy regresaron a sus lejanos lugares después de haber agradecido a Santa María de Suyapa por los favores recibidos. Edas Jarrasco, Telenoticias.